Hola y bienvenidos a todos quienes nos acompañan en este partido que sin duda será extraordinario, uno de estos dos equipos está con un pie en la siguiente ronda donde se eliminarán los mejores del campeonato, solo necesitan ganar para conseguirlo pero un empate o una derrota podría acarrearles muchas complicaciones, estamos junto con el doctor García presentes en este enorme cotejo de fútbol, pónganse cómodos para disfrutar de esta fiesta del balompié. Una imagen magnífica desde este estadio en la capitán holandesa, una estampa que sin duda alguna le hace justicia y está a la altura del futbolista cuyo nombre porta. Estamos todos listos señoras y señores para dar comienzo a este extraordinario partido. Aprovecha la oportunidad, un balón largo hacia el frente y ahí va una pelota larga, juega la pelota y la pica, se pega la banda y llega la pelota hasta él. Esto se llama magia señores, que desborde. Falta una decisión fácil y justa al final. Pudo ser tarjeta pero el referee decidió amonestarlo solamente de palabra. ¡Qué inteligencia para hacer la jugada! Vamos por más, impresionante. Ahí está imponiendo su físico y ganó la posición del balón. ¡Puede convertir desde aquí! ¡Acaban con el impacto! ¡Se cae de hambre! ¡Busca colarla! ¡Ah no bueno! ¡Impacta al arco! ¡Qué majestuosa jugada! ¡Qué tal! Pero si le dejaron la puerta abierta de par en par. Una jugada muy inteligente, muy bien pensada. Sabía exactamente en dónde tenía que ubicarse para el toque final. ¡Busca colarla! 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 ¡Busca colar! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! ¡Busca colarla! Lograron abrir el marcador en este partido tan importante. Todo depende de quién desea más la victoria y acaban de demostrarlo. ¡Enorme oportunismo! ¡Atención con el disparo! ¡Bien! ¡Así se hace! ¡Un gol en toda la regla! Metieron otro en cuestión de minutos. La verdad, la pelota no la pudo haber colocado mejor. A eso le llamo definición. Justo en el ángulo. Sabía por instinto en dónde estaban todos. No lo pensó. ¡Cuál espectacular! El equipo estiró la diferencia a dos goles. Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento. Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía. ¡Dispare desde aquí! ¡Puso a prueba al portero! Se la puso fácil al portero. Un buen intento, pero dirigido justo hacia donde estaba el guardameta. El portero muy sólido despeja de puños. ¡Se viene el gol, señoras y señores! ¡Pues sí! ¡Es un fuera de lugar de... ¡Es un fuera de lugar de... ¡Despeje larguísimo del portero! ¡Kimmich! ¡Vaya duelo! ¡Ya la tiene de nuevo! No irán más lejos. Topan con pared. ¡Gran oportunidad! ¡Vaya gol! ¡Otro más! Realmente están metiendo mucha presión. Así es como se castigan los pases cerrados en medio campo. Hablamos de que solo pasaron unos segundos desde que la pelota fue interceptada. Aquesto terminó un gol. Gran contra de Uruguay. ¡Vuelven a sacar del medio! ¡El resultado parcial es 3-0! Parece que le encontraron la forma al rival y ahora se ven invencibles. ¡Y mucho cuidado! ¡Dispara el arco! ¡Y le marcan el fuera de lugar! ¡El portero le pegó verdaderamente impresionante! ¡La saca casi del estadio! ¿Dónde diablos está? ¡Fierraso descomunal! ¡La metió hasta el fondo! ¡Golazo en las profundidades de la red! ¡Ahora sí que han encontrado su mejor ritmo! ¡Qué agilidad! ¡Control en los movimientos y precisión para definir! Pensó rápido y corrió rápido. Los defensores nunca, pero nunca se le pudieron acercar. ¡Parece que juegan adultos contra niños! ¡Sin duda son el mejor equipo en la cancha en este momento! ¡Y seguramente buscarán hacer mucho más daño todavía! ¡Niabri! ¡Intenta filtrar! ¡Sale y es saque de puerta! ¡Tiene una linda chaca! ¡Le pega portería! ¡Nos vamos al descanso! ¡Ha llegado el silbatazo de medio tiempo! ¡Todos nos quedamos con la sensación de que pudieron haber hecho algo más! ¡Una oportunidad de último minuto que no puedes darte el lujo de fallar! Señor Martinole, me parece que este ha sido un partido sumamente emocionante que deja a todos con muchas ganas de más. Sin embargo, ahora veremos a un entrenador que tratará de ejercer mucho mayor control. Solo nos queda esperar que lo hagan de nuevo usando un estilo similar. Uruguay está propinado un auténtico vapuleo. Puede que el partido ya lo tenga en la bolsa, pero sin duda los jugadores tendrán mucho de qué hablar en el medio tiempo. En 45 minutos se decidirá el destino de este grupo. ¡Se la lleva desde ahí! ¡Excelente el arquero en el fondo! Está claro que estos hombres quieren aprovechar el desorden que hay en defensa. El portero se puso como energúmeno, más o menos como usted, cuando se enloja a señor Martinoli después de que le dispararan a portería. ¡Foul! Así es, el árbitro la ha concedido correctamente. El árbitro le deja claro que a la próxima se va, no hay más. Este jugador debería venir equipado con un botón de control. El árbitro lo tiene ya en la mira, Martinoli. Toni Kroos. No pudo conseguirla limpiamente y es foul. ¡Ey! El árbitro va con el jugador y lo trata de tranquilizar. ¡Esta es la buena! ¡Qué buena barrida! ¡Lo hizo extraordinario! Intentó que pasará algo en esa jugada y casi le sale. ¡Aquí le va a dar! Cerca del paro izquierdo, a nada se quedaron. Uruguay, con otra gran oportunidad de contragolpe, generando mucho peligro, aunque la anotación no llega. Ambos equipos aprovechan la oportunidad para llamar refuerzos de sus bancas y hacer cambios. ¡Hasta es la buena barrida! ¡Qué buena barrida! ¡Tonny Kroos! ¡Kimich! ¡La mueve a su derecha! ¡Niabri! ¡La maneja en largo! ¡La mete por ahí! ¡Qué gole! ¡Les marcaron posición adelantada! Despeje larguísimo del portero Va luchando codo a codo con su marcador Apareció y calmó toda la situación en la zona brava Werner Y va para adelante Una carrera que promete por el lado derecho Kimmich Se emplea a fondo en el costado Eso es posición inadecuada En esta ocasión levantaron la bandera Está clarísimo que la propuesta del rival Es tirarte la línea hasta arriba Jugar al fuera de lugar Y los rivales no se han dado cuenta Que desde el inicio la propuesta es así Y la juega a la derecha ¡Qué buena salida! Peloto al hueco ¡Qué bien la vio! ¡Qué bien la agarró sabroso! Una vez más el portero Está mostrando su mejor nivel Eso está claro Busca su delantero Y abre La recupera Milagrosamente le llega directo al balón Está en fuera de lugar Werner Es más orgulloso y no perdió esta pelota Intenta filtrar ¡Aquí hay una posibilidad! ¡Qué cañonazo y misericordia! ¡Impresionante! ¡Es un golazo magistral! Uno más a la cuenta De lo que viene siendo un arrastrón En toda la regla Es parte del juego Señor Martinoli Se vale ser despiadado La buena onda se quedó en el vestidor Tienen el partido totalmente controlado La ha recuperado Arremete con su juego Ese disparo ¡La clavó! ¡Es el gol que buscaba! Y la masacre continúa sin parar No imaginé que fueran a jugar así Señor Martinoli Pero están haciéndolo de maravilla ¡No imaginé que fueran a jugar así! ¡No imaginé que fueran a jugar así! ¡No imaginé que fueran a jugar así! Alemania Alemania Agota todos sus cambios Realmente este futbolista iba cada minuto a menos Así que el entrenador tomó una acertada decisión Vente a sentar conmigo, necesitamos recambios Parece que le encontraron la forma Esto se acabó El árbitro cierra la carpeta Sobrevivieron la fase de grupos Ahora sí entraron a la selva junto con las bestias feroces Empezaron igualando, pero luego pisaron el acelerador y echaron el resto Los jugadores, estoy seguro, querrán seguir con el mismo ímpetu ganador Díganos, doctor García, todo lo que usted sabe y lo que vio de este juego Sin duda es hacerlo de la manera más difícil Lo que importa es la clasificación y asegurarla cuando la presión augura retos más difíciles por venir El equipo pasa a la siguiente ronda Cerramos la transmisión en esta noche A nombre del mequetrefe este que tengo al lado, el señor García y Martín Oli Gracias por su preferencia Doctor García, un placer como siempre Encantado de estar aquí, señor Martín Oli Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video